Pisis es otra cosa, estás junto a la fortuna, por cierto ahí van unos números de suerte, 7, 16, 25, 34, 43 y 52, sería muy bueno que la fortuna, generalmente este signo es obras de beneficencia, lugares de reclusión, asilos, nosocomios, albergues, orfanatorios y demás, ahí sería interesante que ustedes son dables a ayudar y demás, como Vero, verdad, tu mamá que es Pisis, te estoy recordando, y exactamente ese signo, protege a los hijos, hay las preocupaciones, cuantos melodramas, que los hijos han sufrido mucho y entonces los llevan por un camino como si fuera una telenovela, eso, pero ya cambian el paradigma porque entonces ustedes están auto-sacrificando con la vida de los ajenos, nada más tienen un aspecto ahí negativo con la luna y podría ser, ay bueno y con un cáncer, entonces tengan cuidado Pisis y cáncer hoy, porque podría haber ciertas modalidades que se podrían enfrentar y tener un poco de cuidado, en las demás áreas, oye, vámonos. ¡Gracias!